Vamos, ingresamos en nuestro cuarto bloque con un espacio que a nosotras nos encanta. Y le dijimos, ya te extrañábamos. Le vamos a dar la bienvenida a Ana Laura Pirroni, nuestra psicóloga. Que nos trae un tema muy interesante. Bienvenida nuevamente. Ana, ¿cómo estás? Bien, contenta de verlos también. Bueno, un placer en recibirte. La energía femenina que hay en mí. Ese es el tema y nosotros en el corte le preguntamos, ¿por dónde lo vamos a llevar? Porque realmente podemos pensar muchísimas cosas con respecto a este tema que nos ha traído Ana Laura. En principio, ¿qué es la energía femenina? ¿Hay una energía femenina, una energía masculina? ¿De qué hablamos? Bien. Bueno, está bueno esto de poder diferenciarlo porque muchas veces se confunde esto de qué es la energía femenina. Creemos que la energía femenina solo la tenemos las mujeres y esto es un error, ¿no? Es importante aclarar que cualquiera sea nuestro género o cualquiera sea nuestra orientación sexual, todas las personas, seamos hombres o mujeres, tenemos, habitamos dentro de nosotros, tanto la energía femenina como la energía masculina. Ajá. Generalmente hay una que está más desarrollada que otra. Más predominante quizás. Exactamente, una es la que predomina. Entonces está bueno poder conocerlas, tomar conciencia para poder ver, bueno, cómo es esto y cómo las puedo integrar, ¿no? Bien. Y cómo puedo conectar con las dos. Perfecto. Por ahí vamos a diferenciarlas para que la gente pueda también darse cuenta cuál es la que predomina en mi vida, cómo funciona la cotidianeidad, desde qué energía. La energía masculina tiene que ver más con el hacer, ¿no? Con la acción, con pasar a la acción. Esa gente que es súper activa, que está todo el día trabajando, del trabajo se va al gimnasio, del gimnasio se va a la... Ay, creo que tengo eso. Ay, ya sé lo que tengo. Me parece, Clarita, recién la veíamos cantar a Clary ahí. A PUL. Con un millón de actividades y siempre esto, ¿no? Con un objetivo, con una meta, con mucha iniciativa, con un proyecto. Lo femenino tiene que ver más con la pasividad, ¿sí? Con la quietud, con la tranquilidad, con no tanto el estar todo el tiempo en movimiento, sino con la capacidad de espera, el poder vivenciar las cosas en cámara más lenta, el disfrute, ¿no? El estar presente en lo que hago, ¿sí? Lo masculino está ligado al pensamiento, ¿no? A lo racional. Esa gente que está mucho en la mente, en donde pienso, racionalizo, hay una forma muy lógica, ¿no? Lo femenino está ligado a lo emocional, al mundo de las emociones, al mundo sensible, al sentir, por supuesto, en contacto con el cuerpo. ¿Y de dónde surge esta denominación, esto de dividirlo quizás en femenino, en masculino? Por ahí un poco pensemos que esto tiene que ver con un sistema patriarcal, ¿no? Con la historia, que a través de la historia y a lo largo de la evolución de la humanidad se han puesto en valor estos aspectos, los masculinos, ¿no? La fuerza, el poder, la dominación, la competencia, el uno por encima del otro, ¿no? Hay una autora que habla de una tercer fuerza que ella dice que es la energía de la dominación. Y esta es la energía un poco del patriarcado, ¿no? Que no tiene que ver con lo masculino, tiene que ver con yo por encima tuyo, ¿no? Con el pisoteo, con de alguna manera desvalorizar, minimizar, lo que tiene que ver con esto que hablábamos que es lo femenino, ¿no? Lo masculino siempre está ligado hacia el afuera, ¿no? Hacia el contacto con un trabajo, con un proyecto, con un otro. Lo femenino es cuando podemos volver hacia adentro, la introspección, ¿no? Cuando yo puedo ver cómo estoy, qué siento, qué necesito. Y eso a lo largo de la historia ha estado muy cuestionado y no ha habido mucho permiso. Ana, ¿y en qué nos suma, por ejemplo, conocer, como recién decías, la disponibilidad que tenemos de nuestra energía? Si tenemos más energía masculina, femenina, ¿en qué nos suma? ¿Cómo lo manejamos eso? Cuando estamos funcionando más en un polo que en el otro, internamente estamos desestabilizados. Hay un desequilibrio energético, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, tanto hombres como mujeres cuando estamos muy masculinizados. ¿Cómo lo vemos en lo cotidiano? Personas que trabajan todo el día, que no pueden parar de pensar, que llegan de una actividad y hacen otra. Cansadas, ¿sí? Personas que están muy agotadas, tanto física como psíquicamente. El estrés, por ejemplo, es una señal de que por ahí estamos muy masculinizados en nuestra forma de funcionar, ¿no? Gente que no logra disfrutar. La gente que por ahí dice, llega el fin de semana y no sé qué hacer, ¿no? O llega el fin de semana y tengo que mandar un mail y me termino trabajando. Claro, me pesa estar tirado en el sillón viendo una película. Dice, no, ¿cómo puede ser? Tengo que hacer algo. Sí, sí. Y en el lado opuesto, si tenemos muy predominante quizás esa energía femenina, ¿es como falta de iniciativa quizás? Sí, tal cual. O sea, estamos como primero y principal hundidos en lo emocional, ¿no? No es que hay un contacto, nos hundimos en lo emocional. Entonces va a haber mucha angustia, muy pesado, mucha falta de energía, falta de motivación. No logro encontrar un proyecto, dirigir la acción. Tal vez tengo voluntad para algo, pero no puedo ir hacia eso. Entonces acá es donde vemos lo femenino, pero en el otro extremo, ¿no? Esta pasividad en donde no hay una introspección, en donde veo que necesito, que quiero, cómo me siento y lo integro con lo masculino y me muevo, ¿sí? Claro. Los dos polos son malos. Sí, claro. Los extremos. Hay que buscar como un equilibrio, un punto medio para poder combinar esas dos energías, ¿no? Justo eso les iba a contar, ¿no? Hay una metáfora que me encanta que es cuando pensamos en el espermatozoide que fecunda el óvulo, ¿no? El espermatozoide representa esta energía masculina. El movimiento, la energía, la fuerza va hacia el óvulo, ¿no? El óvulo está receptivo, está esperando también, ¿no? A la espera y cuando se produce esta integración entre el óvulo y el espermatozoide, justamente hay una transformación. Y esa transformación tiene que ver ni más ni menos con la vida, ¿no? Exacto. Entonces, esto de pensar, qué sano que es poder conectar con lo femenino, poder darnos ese ratito de habitar toda esta energía y desde ahí pasar a lo masculino, ¿no? Y cuando me cansé de lo masculino y trabajé mucho y estuve todo el día afuera o todo el día con gente, está bueno poder volver a casa. Sobre todo, Ana, yo creo que le cuesta un poco más a los varones por el modelo social en el que vivimos, ¿no? La estructura, al hombre le cuesta ser sensible, le cuesta sacarse ese chip de estar todo el día haciendo cosas y de no calmar un rato, ¿no? ¿Vos lo ves de esa manera? Sí, pero fíjate que hoy las mujeres estamos súper masculinizadas, ¿no? Hoy es muy habitual la mujer que sale muy temprano de su casa, trabaja todo el día, vuelve a casa, cocina, lleva a los chicos a la escuela, sigue trabajando, ¿no? Y no se dedica tiempo para ella. Exactamente, ni hombre ni mujer, ¿no? Esto de poder parar, vamos a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para empezar a conectar con esta energía femenina? ¿Cómo la despertamos? Porque está ahí, tal vez está dormida, está en silencio, pero está disponible para nosotros. Número uno, contacto con las emociones. Esto que acabas de decir, Clary, es fundamental. Pasamos muchísimo tiempo escapando, ¿no? Desconectando de decir, tengo angustia, me voy al gimnasio y la tapo. Si estoy enojado, tengo algún problema. Y no hacernos cargo de nuestra salud mental, porque, ¿qué pasa? Si a mí me duele la panza, bueno, me tomo algo para que, si ese continúa, voy al médico. Y con nuestros problemas de acá, medio que no hacemos el mismo ejercicio, ¿viste? Lo dejamos pasar. Sí, sí, y ese es otro punto, conectar con el cuerpo, ¿no? Poder escuchar esto, me duele el espalda, estamos en una era de muchísimos problemas psicosomáticos, ¿no? Gastroenteritis, dolores de cabeza, problemas lumbares, cervicales, bueno, ¿qué me está diciendo este cuerpo? ¿Qué necesita el cuerpo? La energía femenina tiene que ver mucho con la intuición, ¿no? Con poder saber sin sé cómo sé, ¿no? Y este saber viene de las emociones y viene también del registro corporal, ¿sí? Otro tip fundamental, ¿cuál sería? Crear momentos de quietud, ¿no? Lo importante que es parar. Hoy, que estamos en este mundo tan fugaz, tan vertiginoso, tan del todo ya, el poder sentarme a comer, sentarme a tomar un mate, poner un ratito música, disfrutar de ver la montaña, de estar en un jardín, de salir al parque, parar, vos recién decías, la mente, ¿no? Y conectar con otra parte desde esta sabiduría. Y el último, que es muy importante, tiene que ver con poder habitar la vulnerabilidad, ¿no? Todas las personas y los seres humanos, desde la humildad, es importante que nos podamos reconocer vulnerables, ¿no? Sufrimos, tenemos conflictos, tenemos dolencias. Claro, hay veces que por no querer mostrarnos débiles, viste que directamente somos una piedra y nada nos sucede. Y llega un momento que eso termina explotando, ¿no? Sí, repercute hasta físicamente muchas veces. Sí, nosotros terminamos explotando. Y esto es lo que tenemos que entender en esto que vos preguntabas recién, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es el autocuidado, la autoconciencia, la transformación personal y tener una relación de más calidad, primero y principal, con nosotros mismos. Claro. Y si eso lo podemos trabajar, vamos a tener una relación más sana con el otro, ¿no? Claro. Pensemos que hoy a nivel social estamos muy polarizados, ¿no? Esto, la guerra, los problemas laborales, los problemas sociales, las situaciones de violencia, hablan de esto, ¿no? De esta energía de dominación que parece que se va encima de las otras y no nos deja conectar con el amor, ¿no? Porque la energía femenina, lo fundamental es esto, ¿no? El amor condicional, esa ternura que me hace conectar con el otro, que me lleva a poder empatizar con vos, a poder acompañarte, a que podamos construir, a que podamos cooperar, ¿sí? A que podamos ser compasivos también con lo que nos está sucediendo a todos. Tal cual, y a disfrutar, como decías, me gusta rescatar eso, porque hay veces que hago proyectos que me gustan, mi trabajo me hace súper feliz, tengo los amigos que quiero tener, pero el momento se me va, así como así, ¿viste? Decís, no, pará, no lo disfruté, no lo viví como corresponde por estar pensando quizás en lo que iba a venir o en esa otra actividad que tenía que hacer, y se trata de eso, ¿no? De disfrutar las cosas que uno hace. Sí, y este es un re motivo de consulta, ¿no? El tengo todo, tengo trabajo, tengo familia, estoy feliz, pero la paso mal, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Esto, conectar con lo que tengo, ¿sí? Habitar lo que tengo, disfrutar de lo que tengo. Perfecto, me encanta. Y también creo que por ahí sentimos culpa, ya sea por la rutina, la vorágine en la que vivimos, del trabajo, del tiempo ocioso, sentimos culpa. Vos decís, no, podría estar trabajando, tengo que hacer tal cosa, tengo tal otra, y no disfrutás ese tiempo libre, que también es súper necesario, como vos comentabas. Sí, sí, ese tiempo de nada, en donde de esa nada va a surgir la creatividad, que también es un aspecto femenino, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pintar, dibujar, cocinar, crear algo nuevo, bueno, esa creatividad, desde esa intuición y desde esa escucha interna, tiene que ver también con la energía femenina. Excelente, me encanta. Bueno, ojalá este tema te haya tocado, te haya servido como herramienta para empezar a trabajar, ¿no? Ese equilibrio, buscar el disfrute, buscar las emociones, pero también la actividad, eso que nos pone bien pila para encarar y concretar los proyectos que queremos. Ana Lauro, un placer, como siempre. Te queremos ver más seguido. Ya voy a volver, ya voy a volver pronto. Un placer, como siempre. Mirá, ahí tenemos el Instagram en pantalla de nuestra psicóloga, por si quedó alguna duda al tema, que le quieras preguntar, por cualquier otro motivo de consulta, le dejas un mensajito de allí, Ana Lauro te va a estar respondiendo. Muy bien, muy claro, muy claro, Clarita. Sí, muy claro el tema, me encantó. Está buenísimo. Y me sentí muy identificada. Sí, es que siempre son temas que uno toca. Ana Lauro, es tremendo. Con que uno se siente identificado y está bueno, porque es la forma también de tomar conciencia y decir, bueno, por ahí acudo al profesional o voy a hacer hincapié en tal tema. Por supuesto. Es la idea.